Escuché un programa periodístico que abordó la temática y eso tengo entendido que está analizándose de la forma que corresponde, en el marco que corresponde al Ministerio del Interior, incluso en las últimas horas, en los últimos días precisamente la unidad número 2 del Penal de Libertad se ha procedido a cambio de autoridades y armamientos nuevos responsables en algunas de las tareas o de las áreas fundamentales de manera que se está canalizando por ese andar nivel. En ese sentido, las autoridades puntualizaron que se daba este cambio de autoridad que ya estaba previsto por otros temas, ¿es así? Sí, no responde a ningún tipo de rumores periodísticos o denuncias periodísticas que se han surgido, sino que era algo planificado en el marco de lo que significa la administración y la gestión del sistema carcerario y concretamente en este caso el Penal de Libertad, que es uno de los principales centros penitenciarios del país.